Ahora voy a resolver este ejercicio haciéndolo de un modo largo y que no es el que se usa pero simplemente para que veas cómo lo puedo pensar si no se me ocurre el método más directo después vamos a hacerlo siempre con un método directo y bien fácil y voy a aprovechar este ejemplo para hablar de qué significa expresión matricial canónica o sea me están pidiendo que haya la matriz de la transformación de una base canónica a otra base canónica en un minuto voy a aclarar eso primero voy a deshacer este ejercicio para llegar a esta expresión ¿por qué digo deshacer? porque justo son las operaciones que permiten descomponer esto y llegar a un producto de una matriz por un vector miren yo voy a plantear que esto es igual a x1 más 3 x2 x1 menos x2 lo puse a este vector que sería el x' y' como un vector col y ahora pienso qué matriz tengo que poner acá para que multiplicada por x1 y x2 me dé exactamente esto y es fácil a ver un valor que multiplicado por esto me dé un x1 y tres x2 y uno y tres esto por esto es uno por x1 y tres por x2 ya está y para obtener esto es un x1 menos un x2 cuando yo multiplique esto por esto me queda uno por x1 menos uno por x2 ya está la matriz esta sería la expresión matricial y la matriz de la transformación es 1 3 1 menos 1 pero acá no hablé ni de base ni nada hice directamente los pasos inversos de lo que hacíamos en el ejercicio anterior vamos a hacer este de otra manera se podía hacer así está perfecto pero vamos a hacerlo de una manera más casi diría yo automática o sistemática una aclaración yo tengo acá el conjunto B que es R3 y voy a llegar al conjunto W que también es R3 si no sólo sirve para esto que se llama esto tiene un nombre se llama endomorfismo porque va de un espacio al mismo espacio pero ahora no es crítico podría ir de cualquier espacio a cualquier espacio las representaciones de los vectores en este espacio pueden ser hechos en varias bases una base es la base canónica que la vamos a llamar que está formada por 1, 0, 0 0, 1, 0 y 0, 0 ¿si? un vector en esa base tiene una representación que va a ser x1, x2, x3 si yo tuviera este vector en otra base llamémosla B que es B1 B2 B3 y esto aparece estos cambios de bases aparecen hasta el cansancio en los parciales y los ejercicios surtidos así que vayan prestando atención a este mapa porque esto nos va a indicar el camino muy bien acá las coordenadas de este vector serán alfa 1, alfa 2, alfa 3 esto ahora no nos interesa nos están pidiendo esto de acá a las representaciones de los transformados nuevamente en una base que vamos a llamar que como está en R3 va a coincidir con esto esta transformación es esto ¿si? acá tengo x'1 x'2 x'3 ¿si? ¿qué es x'1, 2 y 3? esto x'1 x'2 muy bien este mapa es fundamental para saber de dónde a dónde voy esto esto es igual lo voy a poner así la base canónica y es igual a esta ¿si? esos tres vectores bueno ¿cómo hallo la matriz que corresponde a la transformación de la base canónica a la base canónica teniendo la expresión es muy muy sencillo miren la matriz la voy a calcular así voy a tomar los transformados de esta base el transformado de 1, 0, 0 y lo voy a poner como columna después pongo el transformado de 0, 1, 0 y lo pongo como columna y por último el transformado de este otro y lo ubico como columna si yo llego a hacer esto con vectores de otra base con estos vectores no voy a tener esta matriz voy a tener una matriz que me lleva de acá acá o a otro espacio depende como sea la expresión pero no hay que confundirse por eso es muy importante saber dónde estoy parado bueno vamos de acá acá haciendo esto ¿cuál es el transformado de 1, 0, 0? 1 en x1 0 acá y 0 acá y me queda 1 acá 1 y nada o sea 1, 1, 0 ven acá no aparece x1 ahora el transformado de 0, 1, 2 0 es x1 1 es x2 y 0 es x3 me queda 1 acá 1 esto es 0, menos 1 me queda menos 1 y acá me queda 2 por 1, 2 más 0, 2 y me falta 1 más cuando x3 vale 1 y los demás valen 0 0, 0, más 1 1 0, menos 0 0 2 por 0, más 1 1 esta es la matriz de la transformación esto es lo que me pide y la expresión matricial sería transformado de x1, x2, x3 es igual a 1, 1, 0 1, menos 1, 2 0, 1 por x1, x3 esta es la expresión matricial ¿si? muy bien vamos a hacer ahora en otro vídeo un ejercicio similar a esto el ejercicio